Hola, yo soy Zaira Araujo, yo Cheila Morena y yo Lorena Pérez. Somos tres alumnas del Instituto Mediterráneo de Estepona. El año pasado nos presentamos al cuarto concurso de ilustración literaria que se organizó para celebrar el Día Internacional de la Poesía, el 21 de marzo. Nos presentamos debido a la iniciativa de nuestro profesor Serafín, de cuarto de la ESO. En ese curso estábamos viendo los autores del 27 y concretamente estuvimos repasando sobre Rafael Alberti y empezamos a leer el libro Roma, Peligro para Caminantes, y de ahí sustraemos algunos poemas que posteriormente ilustramos. Como actividad de clase leímos esos poemas del libro que previamente ha dicho Sheila y después cada uno escogía el que más le gustase y lo ilustraba. Y ahora pues vamos a mostrar un poco nuestro centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!